¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Diegok y tú eres el séptimo RBD. ¡Rebeldes de todo el mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al Séptimo Rebelde. Yo soy Diegok y como ya viste en el título, hoy hablaremos de un video que muchos de ustedes me han estado pidiendo y por fin, por fin llegó el día en que hablemos sobre Rebelde Netflix. Una pequeña reseña, una crítica, opiniones personales de lo que me pareció esta nueva serie de Rebelde Netflix. Les diré un poquito más si me gustó, si no me gustó, qué opino de la música, de los personajes, de los actores. Así que si quieres saber qué opino sobre esta serie, quédate viendo este video. Y antes de iniciar este video te quiero decir que obviamente en este video puedes encontrar spoilers sobre la serie y también te quiero decir que recuerda que es importante aclararte que esto es únicamente una opinión personal sobre la serie. Como fan de RBD, como fan de Rebelde que soy, no significa que esté bien, no significa que esté mal, pero trataré de ser lo más objetivo posible y así como yo te dejo mi opinión aquí, también te invito a que tú abajo en la sección de comentarios me dejes tus opiniones y comentarios sobre esta serie. Para iniciar con este video vamos a empezar hablando sobre la sinopsis de qué trata Rebelde Netflix. Bueno, Rebelde Netflix es una continuación, es una secuela de la telenovela Rebelde del año 2004, donde el Elite Way School ha cambiado su ubicación y los personajes que conocimos en Rebelde siguen existiendo en este mismo universo. Tanto así que tenemos el regreso de algunos de ellos a este proyecto que en un momento también hablaremos de esto. En este universo, RBD, el grupo conformado por Mía, Miguel, Lupita, Giovanni, Roberta y Diego, se convirtió en un fenómeno musical que le dio fama al Elite Way School, por lo que ahora tienen un programa de excelencia donde los alumnos se pueden preparar mejor y uno de ellos es el programa de música inspirado en el éxito de RBD. Hasta ahí, vamos bien. Estoy hablando de lo que fue fundado por la icónica RBD, el programa de excelencia musical. Dentro del programa de música hay una guerra de bandas en donde la banda ganadora tiene la oportunidad de trabajar con un productor importantísimo y lanzarse al estrellato. Sin embargo, y como en todos lados, hay problemas y en esta ocasión se interpone la logia y los protagonistas tratan de desarmar a este grupo de enmascarados. Rebeldes, a grandes rasgos de eso va la serie Rebelde Netflix, al menos en esta primera temporada. Y después de conocer un poquito de qué trata esta serie, ahora sí vamos a entrar de lleno en opiniones, en críticas y vamos a iniciar primero con los personajes. Los personajes de esta serie, a mi punto de vista, creo que tienen perfiles bastante interesantes. Creo que los ocho protagonistas de esta serie tienen un background bastante llamativo, bastante interesante y al cual creo que se le puede sacar mucho más provecho en futuras temporadas, ya que en esta primera temporada me parece que no le sacaron mucho provecho a las historias personales de cada uno de estos protagonistas. Tal es el ejemplo de Sebastián y la mamá política, o por ejemplo, conocer un poquito más de cómo es la vida de popstar de Hanna. Y quizás algunos de ustedes me van a llamar loco, pero algo de lo que me di cuenta y que me hizo mucho click es que creo que varios de estos nuevos personajes y sus perfiles y sus historias familiares y sus backgrounds creo que están basados en los personajes y en las historias originales que conocemos del 2004. Por ejemplo, tenemos al que es hijo de un político, tenemos a la que viene de una familia conservadora, como en este caso es MG y como antes era Lupita. Tenemos también al que quiere aparentar ser algo que no es. En este caso la verdad pasa algo muy curioso y muy contrario, ya que Giovanni, como ustedes recuerdan, pues quería aparentar venir de una familia rica, de una familia con mucha clase y en esta ocasión Guillermo quiere aparentar lo contrario, quiere aparentar que viene de la calle cuando en realidad sus papás son personas muy importantes en Colombia. También tenemos la que tiene algo que ver con el mundo del espectáculo. Tenemos el que llega también a la escuela buscando algo más que no es precisamente estudiar. Por ejemplo, Miguel buscaba venganza y en este caso Esteban busca encontrar a su verdadera madre. También tenemos el Colucci que siente que merece todo, que todo mundo debe estar a sus pies y que su papá no le presta atención, aunque para ser honestos, la verdad mía, aunque era caprichosa, no era tan nefasta como su primo. Y sí, como fan de Rebelde creo que se agradecen estos guiños que son muy sutiles, pero solo los que somos muy fans podemos captar y entender. Aunque estos jugosos perfiles y personajes creo que son desaprovechados en esta primera temporada porque únicamente conocemos un poquito más de la vida personal de personajes como Esteban, como Luca, como Hanna, pero los otros pasan desapercibidos y creo que en esta primera temporada era el momento indicado para conocer un poquito más de lo que hay detrás de cada personaje y que así nosotros como espectadores nos pudiéramos encariñar con cada uno de ellos. Y Rebeldes, personalmente si me preguntan a mí, los personajes que más me gustaron y más me llamaron la atención en estos primeros capítulos son Luca, Dixon, MG y Emilia. Emilia la verdad es que me parece que es de las que tiene más matices en estos capítulos y la que al final de la temporada definitivamente tuvo una evolución a como la vimos en el primer capítulo. MG me parece una chava tan pero tan sosa, pero lo que me gustó de este personaje es que en el último capítulo toma una decisión que definitivamente como espectador no te esperas. Y hablando de Luca, y aunque es uno de los personajes que más mal te cae durante toda la serie, pues me parece que no es un personaje malo, malo, sino que también te das cuenta que tiene su corazoncito y sin duda creo que es uno de los personajes mejor construidos, mejor actuados, mejor planeados y creo que gran parte de todo esto es responsabilidad sin duda de Franco Massini. Entonces, mis aplausos porque creo que es uno de los personajes mejor construidos de esta serie. En Hana recae el foco de esta serie en muchas ocasiones y sin embargo, en muchas ocasiones también cae mal este personaje. ¡Caiz mal! ¡Caiz mal, mija! ¡Caiz mal! Y creo que también se aprovecharon una oportunidad porque tenían la oportunidad de transportar varias cosas icónicas de la personalidad y de la forma de ser de Miyakoluchi, de este personaje que hizo tan icónico a Nahi y que tenían la oportunidad de transportarlas a Hana y sin embargo, no lo hicieron. Según esto, Hana es una super popstar y en varias ocasiones pasa desapercibida en el Litway School. Dixon es uno de los personajes que me encantó. Creo que Jerónimo es un gran actor. Es uno de los pocos personajes que caen bien, que te dan ganas de abrazar, de que sean tus amigos porque transmite muy buena vibra. Sin embargo, tengo que decir algo aquí y es un tache hacia los estereotipos colombianos porque viniendo de una serie que se las da de muy progre, de muy open mind, que traigan de vuelta este tipo de estereotipos, la verdad me parece muy fuera de lugar y me parece que no era necesario. Sebastián creo que lo hace bastante bien, como villano cumple su objetivo y es que lo termines odiando, sin embargo, me parece que hay muchas cosas muy absurdas alrededor de él. Siendo el hijo de una de las políticas más importantes de México y este personaje hace lo que quiera, hace todo a escondidas, nadie se entera de lo que hace y la mamá cuando se entera de lo que hizo su hijo, pues no le dice nada. Andy me parece una belleza acapulqueña, es un talento mexicano y la verdad es que me encanta el estilo que tiene esta actriz, sin embargo, la relevancia de Andy en esta historia me parece que es cero, me parece que tiene relevancia nula. En esta ocasión me parece que el personaje de Andy lo está nada más reduciendo a una relación amorosa con otro personaje y no conocemos más allá de qué hay detrás de Andy. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Luca que sabemos que es gay, pero su historia dentro de esta serie no se reduce únicamente a su orientación sexual. Esteban, fuera de lo que dijo Sergio Mori sobre que odiaba a RBD, fuera de eso me parece que Esteban es uno de los personajes más queridos de la serie, sin embargo, creo que Esteban, o más bien Sergio Mori, nos queda todavía un poquito a deber actualmente y es que, por ejemplo, Esteban está enojado y es... Esteban está triste y es... Esteban está feliz y es... O sea, todo el tiempo es exactamente la misma expresión, no vemos nada más de este personaje y además de esto me parece que el personaje de Esteban era de los que tenía más jugo, más de dónde sacarle, me parece que la historia de encontrar a su mamá estaba bastante interesante, pero creo que todo lo que sucede en la vida de Esteban pasa bastante rápido. Algo que pasaba, por ejemplo, con los personajes de la telenovela Rebelde del 2004 es que si eran villanos, de todos modos había villanos con los que te encariñabas, por ejemplo, teníamos el caso de León Bustamante, de Pilar Gandía, de Sol, o personajes que eran muy buenos pero que también en algunas ocasiones te llegaban a caer gordos como Lupita o como Nico y en este caso siento que no está sucediendo eso con estos personajes. Y ya para finalizar con este tema de los personajes también tengo que decir que otros personajes que me gustaron mucho son el de Marcelo Colucci, creo que Leonardo de los San lo hizo bastante bien y también el de La Prefecta y es que me parece que este sí es un tema de inclusión bien hecho porque tenemos a una mujer trans representando a este personaje y en ninguna ocasión este personaje habla sobre identidad de género, sobre orientación, sobre nada de esto, simplemente es un personaje más en esta serie entonces eso me parece que es una buena palomita para Netflix. El personaje no tenía ninguna historia trans, ni tru, ni nada. O sea, era una maestra, punto. Es una señora que se dedica a trabajar en el instituto y hasta ahora no se ha hablado de su sexualidad. Y ahora rebeldes, pasemos a hablar sobre la historia, sobre la trama. Me parece definitivamente que la trama de esta serie es lo más débil que tiene y por lo cual también he visto que a muchos de ustedes no les ha gustado. La trama es simple, sencilla, no sé si decir aburrida porque eso ya es dependiendo de la opinión y la percepción de cada persona, pero es como cualquier otra serie adolescente. Tiene escenas de sexo innecesarias, looks irreverentes, pero tampoco que nos dicen mucho de los personajes, fiesta y música. Esta serie fácilmente pudo tener otro nombre que no fuera rebelde y no pasaría absolutamente nada. Aunque tengo que reconocer que el primer capítulo de esta serie la verdad es que me gustó mucho y creo que es un buen enganche para la gente, para el público porque en este primer capítulo vemos el regreso de Selena, vemos el regreso de Pilar, vemos el homenaje a RBD, escuchamos a estos chavos cantar rebelde y vemos por primera vez el regreso también de la logia. ¿Sí te sabes la letra? Obvio, todo el mundo sabe esta canción. ¡Órale! El segundo y el tercer capítulo me parecieron tan aburridos y con números musicales tan innecesarios. Yo entiendo que aquí tenemos ocho capítulos, ¿no? No los 440 que teníamos en la telenovela del 2004 y por eso todo tiene que pasar mucho más rápido, pero entonces aprovechen los capítulos para mostrarnos cosas realmente necesarias y cosas realmente relevantes no solamente a chavitos audicionando y cantando por una guerra de bandas. A partir del cuarto capítulo esto como que ya va agarrando un ritmo pero un ritmo para hacer únicamente una serie palomera de fin de semana para pasar el rato. Y ojo rebeldes porque también hay que aceptar lo que nos toca y es que hay que aceptar que la telenovela rebelde del 2004 tampoco tenía ni la gran trama ni las grandes ni excelsas actuaciones a lo mucho que podían llegar era ganarse un premio TV y novelas. Y yo sé que varios de ustedes me van a odiar por lo que voy a decir pero también hay que aceptar que algunos de los actores de rebelde en Netflix actúan mucho mejor que lo que actuaban algunos actores de rebelde en la primera temporada allá en el año 2004. Ahí está el ejemplo de Selena o de Tomás. Y aunque en rebelde 2004 tuvimos también algunas actuaciones bastante malitas pues tuvimos escenas y tuvimos actuaciones muy memorables como la de la ruptura de Mía y Miguel como cuando Roberta se entera que reverte su papá o cuando Diego le da la espalda a su papá León Bustamante pero aquí en esta serie del 2022 no hay ninguna escena dramática que me parezca a mi punto de vista que sea bastante memorable como algunas de las que te acabo de mencionar. Un sueño. Pero yo ya desperté. Y no creo que esto sea culpa de los actores sino más bien del guión o de la dirección. Creo que un momento exacto para tener una escena dramática memorable icónica en esta serie era cuando Esteban conocía pues ahora sí que a su mamá cuando se reencontraba con ella y sin embargo pues esto no pasó. Ahora la trama principal es la batalla de las bandas que ojo no está mal que esta sea la trama principal ya que hay muchas historias que funcionan así pero los chavos en esta ocasión solamente quieren ganar la batalla de bandas para convertirse en famosos y chingarse a los otros participantes. Es el pase automático al estrellato. O sea no hay una motivación muy fuerte o muy poderosa para poder decir quiero ganar la batalla de las bandas al menos con los RBD pues ellos tocaban música para alejarse de sus problemas para rebelarse contra sus padres o porque esto era realmente lo que los apasionaba aquí es como bueno solamente tocamos música porque queremos volvernos famosos y luego ahora vámonos con otro punto fuerte en esta narrativa y es la logia la logia yo tengo que confesarles que a mí la verdad me fascinaba la logia en Rebelde 2004 era de lo que más me emocionaba de lo que me parecía más interesante imagínense ustedes una sociedad secreta dentro de Elite Way School que era elitista clasista y aunque sí como lo dice Selina eran adolescentes solamente jugando a tener su propia secta pues si daban miedo recuerden ustedes que en una ocasión intentaron violar a Roberta asesinar a Miguel Giovanni y Diego y hacerles la vida imposible a los becados aquí en esta nueva historia el máximo delito de la logia es robarse los uniformes de RBD y querer desintegrar a la banda de los protagonistas y esto rebeldes a mí me da un coraje porque Netflix al ser una plataforma de streaming que ellos mismos deciden qué transmiten qué no transmiten ellos solitos se autocensuran pues creí que en esta ocasión Netflix iba a tener una logia mucho más sádica más agresiva más interesante de lo que era la logia de Televisa Netflix desperdiciaste completamente un ente tan interesante como la logia y las máscaras las máscaras en la telenovela solamente usaban pasamontañas negros y con eso era suficiente para causarte miedo y en esta ocasión las máscaras sí están muy bonitas felicidades al equipo de arte que las hizo pero creo que le quitaron todo lo tenebroso y todo lo misterioso a la logia y meter a Anita a este personaje a la logia me resultó la verdad muy absurdo tampoco se entendió cuál era la función de Anita en la logia y era algo que la verdad yo al menos desde el principio ya veía venir la que siempre es la más buena termina siendo al final la mala puede ser la logia y los uniformes los uniformes de esta nueva serie la verdad es que me parecen preciosos felicidades a la diseñadora que se encargó de hacer todo esto sin embargo creo que también a veces en el afán de querer forzar demasiado este tema de la inclusión y de la diferenciación de cada personaje se pierde el objetivo y el objetivo en esta ocasión era que fueran uniformes de escuela aquí en esta serie parece que cada quien va en una escuela totalmente diferente y si yo sé que en la telenovela de Rebelde tampoco parecían uniformes de cualquier preparatoria pero al menos cumplía el objetivo y es que se vieran uniformados a lo mucho que llegaban es que cada quien usaba la corbata como quería y ahora vamos con otro tema que son las referencias a RBD sin duda esto es lo que más me emocionó a mí de esta serie y era lo que yo esperaba capítulo tras capítulo y ya es momento de que aceptes que el público meta de esta serie son los centennials no nosotros que ya estamos un poco más mayorcitos o sea ya necesitamos como para ponernos a pelear con chavitos porque les gusta de esta serie así que ya supera ese tema sin embargo también Rebelde sabía que con estos pequeños guiños a RBD y a Rebelde 2004 podía enganchar a varios de nosotros y esto definitivamente se lo aplaudo a Netflix porque fue una buena decisión fue una idea y fue muy muy inteligente hacer una secuela de Rebelde 2004 y no hacer un remake más sin embargo siendo realistas se quedan cortos el universo de Rebelde es muy amplio es grandísimo hay cientos de personajes y muchas historias que conocimos en 440 capítulos y 3 temporadas y si yo sé que era otra nueva historia que era con otros nuevos personajes pero parece que los escritores en vez de verse la telenovela completa del 2004 solo se aventaron un resumen de 15 minutos aquí en YouTube y es que hay varios detallitos que se les pasaron el simple hecho de que por ejemplo en la telenovela nos mencionan que Marcelo es el hermano mayor de Franco Colucci y en esta ocasión pues Leonardo de Lozán para nada parece mayor que Juan Ferrara y otra cosa que yo he visto que muchos se están preguntando en redes sociales es que pasó con el hijo de Selena y es que como recuerdas al final en la última temporada Selena queda embarazada y por eso la quieren expulsar del Elite Way School ojo el hecho de que ahorita no haya salido el hijo de Selena no significa que no exista o que no lo vayamos a ver en otras temporadas así que yo creo que esto hay que tenerle todavía un poquito de paciencia al hijo de Selena otra cosa que tampoco me cuadra en esta nueva historia es Pilar y la Logia porque no sé si ustedes recuerden que cuando se descubre a la Logia Pilar borra toda la evidencia de que ella forma parte de este grupo delictivo sin embargo en esta nueva serie se menciona como si nada que Pilar también formaba parte de la Logia como si todo mundo se hubiera enterado cuando claramente nadie nunca se enteró que Pilar formaba parte de este grupo y hablando de Pilar Pilar y Selena sin duda fueron el gran acierto de esta serie y es que sabían que con esto podían enganchar o si no enganchar al menos causar intriga a los que somos fans de Rebelde 2004 y tengo que decirles que por lo menos conmigo si lo lograron cuando Selena en el primer capítulo dice soy Selena Ferrer algunos ya me conocen uff eso fue un golpe directo y sin escalas al corazón y si creo que Estefania Villarreal sigue manteniendo esta esencia parecida a la del 2004 aunque mucho más madura y mucho más hermosa y bueno yo espero que al menos en la segunda temporada podamos conocer un poquito más de cómo Selena llegó a ser directora de la Elite Way School y ahora Pilar Gandía también siento que Carla Cosío sigue manteniendo como esta esencia estas vibras que conocíamos de Pilar en Rebelde 2004 y yo sé que muchos de ustedes empezaron a decir en redes sociales que Pilar había vuelto a ser mala que le habían quitado todo el arco narrativo todo lo que logró en Rebelde al final cuando se vuelve buena pues les voy a dar mi opinión y la verdad yo creo y yo no percibí como si Pilar Gandía fuera villana en esta historia simplemente sentí que era su forma de proteger a Hanna porque ella al no querer que Hanna fuera a la Elite Way School era porque no quería que Hanna pasara por lo mismo pero al final de cuentas la deja ir no le prohíbe nada entonces sinceramente yo no la sentí como si fuera mala sino que simplemente es su forma de ser madre y pues algo así pasó por ejemplo con Franco Colucci cuando Franco no dejaba que Mía cantara en RBD y eso no lo hacía malo aunque la verdad me hubiera gustado ver más qué sucedió con Pilar Gandía qué sucedió con sus papás ojalá que para la segunda temporada podamos tener más participaciones de Carla Cosío en esta serie y también creo que fue un gran tache una oportunidad también desperdiciada por parte de Netflix que no nos hayan puesto una escena donde Selena y Pilar interactúen ahora hablando sobre la vitrina donde se hace el tributo a RBD me parece que fue un gran acierto me parece que fue un gran regalo para los que somos fans del grupo a mí sinceramente no se me hubiera ocurrido algo así pero se vio épico y obviamente por derechos de imagen no pueden salir las caras no puede salir como tal la imagen de los integrantes de RBD pero creo que lo supieron resolver bastante bien y estuvo bastante decente y lo aplaudo algo que también me hubiera gustado mucho es que durante estos ocho capítulos también se hubiera hecho mención a otros cuatro integrantes de RBD ya que únicamente se menciona a Mia Colucci y a Roberta Pardo también no sé si ustedes se dieron cuenta pero en el último capítulo Marcelo Colucci le dice a Selena tú no formas parte de RBD eso para mí la verdad es que sembró la duda de si RBD siguen juntos o no en este universo algo que también me gustó mucho y que no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta es que en los diálogos durante estos capítulos también se hace mención a algunas canciones de RBD como es No Pares y Futuro Exnovio y el final el final de esta primera temporada la verdad es que me gustó me emocionó bastante cuando empiezan a cantar Rebelde yo tengo que decir tengo que confesarles que cuando escuché esta versión la primera vez cuando la lanzaron en redes sociales en plataformas digitales la verdad es que no me había gustado pero ahora que ya la vi en la serie y con toda esta emoción de los personajes y ver la reacción de Selena y de Pilar la verdad es que me gustó bastante y creo que fue un final decente estuvo bien creo que en cuanto a referencias de RBD también estuvieron bastante decentes sin embargo creo que para la siguiente temporada pueden hacer mucho más referencias a RBD y a Rebelde porque como les digo el universo de Rebelde y de RBD es extenso ahora pasemos a hablar sobre la música y tengo que decir que es algo de lo que más rescato de esta serie en mi opinión personal creo que tanto los covers como de RBD como de otros artistas están muy bien logrados yo les confieso que la verdad solo quédate en silencio es mi canción favorita del primer disco de RBD y sorpresivamente esta nueva versión me gustó el video de Sálvame que presentaron en esta historia la verdad se me hizo muy orgánico y muy bonito obviamente no se compara para nada con lo épico que ya es el video original de RBD por algo lo tomaron de referencia para hacer esta nueva versión creo que trataron bastante bien creo que trataron con mucho respeto estos tres temas que hicieron de RBD en esta primera temporada y hablando de otras canciones que no son de RBD pero que también escuchamos en esta serie tengo que decirles que me encantó me fascinó el cover de José José lo que no fue no será que hizo Franco Massini la verdad aplausos y mis respetos y creo que podría decir que cuando Franco canta esta canción y que llega su papá al auditorio y que lo escucha y luego se va la verdad podría ser una de las escenas dramáticas más icónicas de esta serie otro cover que creo que también les quedó muy bien es Si Una Vez de Selena y tengo que decir que la canción que definitivamente odié que no me gustó para nada como les quedó es Love de Zoe y de las canciones originales de esta serie tengo que decir que me encantó lo siento esta es mi favorita y también me gustó este sentimiento y para mi gusto estos nuevos chavos si cantan si tienen talento Autotune Autotune siempre va a existir muchos artistas lo usan incluso RBD lo llegó a usar pero eso no significa que no tengan talento yo creo que tienen talento y si lo saben pulir creo que pueden llegar muy lejos mis voces favoritas tengo que decirles que son Andrea Chaparro Giovanna Grillo Jerónimo Cantillo y Franco Massini y Rebeldes ya nada más para terminar con este video ahora si vamos a hacer un resumen de lo bueno y lo malo de Rebelde en Netflix primero lo bueno la banda sonora desde la música incidental hasta la música que cantan los protagonistas está bien lograda los covers suenan fresco y los tributos a RBD están a la altura del grupo número 2 el elenco Netflix le ha dado la oportunidad a caras frescas que aunque varios ya habían hecho cosas importantes en sus países Netflix nos los ha presentado mundialmente con esta serie si tienen talento los 8 a su forma algunos tocan instrumentos cantan puliéndolos creo que pueden ser grandes estrellas pero chavos también tengo que decirles que no se mareen que no se suban en un ladrillo porque apenas están comenzando número 3 de las cosas buenas de esta serie son Selena Pilar y las referencias a RBD y Rebelde 2004 fue un golpe a la nostalgia bien logrado y al menos dentro de la serie tratado de forma respetuosa aunque las referencias son tenues en esta ocasión logran emocionar y ojalá que en las siguientes temporadas lo exploten mucho más Netflix ya que tienen los derechos aprovechalos ahora vamos con lo que para mi punto de vista son las cosas malas las cosas negativas de esta serie número 1 la trama una historia simple lineal y que se centra únicamente en ganar una batalla de bandas no hay profundidad en los personajes ni complejidad los chavos y las chavas se ven guapas pero que más nos pueden ofrecer pero bueno la serie es así simple si tú quieres ver una serie bien producida bien dirigida y con personajes complejos pues ponte a ver Game of Thrones ponte a ver Breaking Bad o ponte a ver Sex Education en esta ocasión Rebel de Netflix es solamente para pasar el rato número 2 la logia y el Elite Way School la logia perdió su majestuosidad ahora son un chiste comparado con la logia del 2004 la serie es muy rosa le falta como esa parte oscura que tienen algunas de las series de Netflix antes hasta te daban ganas de pertenecer a la logia o de estudiar en el Elite Way School ahora sinceramente hasta claustrofobia dan los cuartos de esta nueva escuela Bosque Real era majestuoso te daban ganas de querer estar ahí así que Netflix ponte las pilas porque definitivamente tienes el presupuesto y tienes el nombre para conseguir mejores locaciones y mejor producción número 3 la estrategia de marketing Rebel de Netflix se ha centrado en los haters y se han olvidado tristemente de resaltarnos que es lo único y lo maravilloso que su serie nos puede ofrecer y a ustedes que son fans de RBD y de Rebelde 2004 lo que les diría es no se enganchen con la estrategia de Rebelde en Netflix al final de cuentas esto es lo que ellos quieren que ustedes se enganchen que se enojen que les respondan en redes sociales recuerden que al final de cuentas no hay publicidad mala toda la publicidad funciona para ellos entonces de verdad ya no se enganchen muchos de nosotros ya estamos grandes como para estarnos peleando por estas cosas y si no te gusta la serie o si no te gusta la estrategia que están usando lo más conveniente es simplemente ignorarla y pues bueno ojalá que también la gente de marketing de Rebelde de Netflix pues tomen en cuenta todos los comentarios que hay en redes sociales para mejorar y para realmente enseñarnos que es lo bueno que es lo positivo que es lo único y lo diferente de su serie y a ellos y a nosotros lo único que nos toca esperar es ver si en 18 años la gente y las nuevas generaciones siguen hablando de ellos como al día de hoy se habla de RBD y de Rebelde y en conclusión creo que Rebelde Netflix con esta serie se ha centrado más en la forma que en el fondo se centran mucho en que se vean bonitos en la estrategia publicitaria en la música en que visualmente los uniformes estén excelentes pero no se han centrado en el fondo en la narrativa en lo complejo de los personajes en contarnos una historia atractiva entonces creo que es importante que se centren un poquito más en cómo cuenta la historia en el fondo y no nada más en lo que vemos superficialmente y a ti te diría si no la has visto tienes que verla para poderte formar una opinión no te dejes llevar ni por las opiniones buenas ni por las opiniones malas ni por la opinión que yo te presento aquí en este video es importante que tú la veas que te formes tu propia opinión y que a partir de eso ya puedas decir si te gusta o no te gusta y rebeldes eso ha sido todo por este video espero que te haya gustado quizás compartimos opiniones en algunas cosas en otras quizás no pero quiero leer tus comentarios aquí abajo espero que te haya gustado te mando un abrazo grande hasta donde estés y te invito a suscribirte al séptimo rebelde si todavía no lo haces recuerda que yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD 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 RBD